El Brilla Produciendo Manito El Brilla In, uselbot in, uselbot in, in. Sabo decidió, quedó con una M4, reventando las partidas, le fui para el Jogos 4. Decidió a ganar las partidas. Tú no puedes conmigo si te caes por tú. Me vieron en heróico, se llenaron de envidia. Yo te mando a ti, a todas tus cuadrillas. Yo te mando a ti, a todas tus cuadrillas. Tú no puedes conmigo si te caes por tú. Tú eres una saga de maté, tú. Tú eres un heroico, un heroico de papel, de papel. Tú eres una saga de maté, tú. Tú eres un heroico, un heroico de papel, de papel. Tú eres una saga de maté, tú, por eso es que moquillo con palumas como tú. Yo prefiero simblolino, que crecímos un syrer como tú. Por eso cancele, ata tu solicitud, caiu, narосa guinipú. Maldito posa. Pásame la grosa, pásame la grosa, pásame la grosa, pásame la, pásame la grosa, pásame la grosa, que no sea mi trosa. Pásame la grosa, pásame la grosa, Pásame la grosa, pásame la grosa, que no sea mi trosa. Indias produciendo mognito. Quiero que llegán ligas para uno, párame, páame, pégame uno, párame, páame, Más de uno Más de uno I'm sorry Ya lo mató un palo